Cuando el hielo, marca la una. Haz que la vela sale y es que fuma. Fumala que fumala, fumala que fumala. Cuando el hielo, marca la una. Haz que la vela se come su ayol. Fumala que fumala, cuando el hielo, marca la una. Haz que la vela se come su ayol. Fumala que fumala, cuando el hielo, marca la una. Cuatro, haz que la vela, haz que la vela. Y maneja en el tu auto, la cara que fumala, la cara que fumala. Cuatro, haz que la vela, haz que la vela. Haz que la vela, haz que la vela. ¡Adiós! ¡Adiós!